Oye, pues con el tema polémico, ayer las imágenes que circularon en torno a la selección mexicana, bueno, las fotografías publicadas por una revista de estos espectáculos sensacionalista, en donde se muestran las fotos de la fiesta que tuvieron los jugadores de la selección nacional el sábado al término del partido contra Escocia, y dicen que esta fue la verdadera despedida de los aficionados, en donde hubo mujeres en la fiesta, se ve que contrataron una casa en la Ciudad de México y muchos de los jugadores, no todos hay que decirlo, pues estuvieron ahí y salieron hasta el otro día cuando tenían que concentrarse ya en el centro de alto rendimiento, era noche libre, pero bueno, pues así es como muchos jugadores la utilizaron. O sea, el tema da para muchos comentarios y me parece que genera un entorno turbio. ¿Quiénes estuvieron? Pues estuvo Guillermo Ochoa, Giovanni Dos Santos, Héctor Herrera, estuvo por ahí Jesús Gallardo, también es de los que se ve ahí en la fotografía. Carlos Salcedo, son principalmente ellos, no estuvieron Rafa Márquez, el Chicharito, Carlos Vela, ellos no estuvieron presentes. Marco Fabián sí estuvo. Marco Fabián sí, se sabe que es de los fiesteros obviamente en la selección. El tema polémico, pues es tiempo libre de los seleccionados, finalmente pueden hacer lo que quieran, pero llevan, pues están a 10 días del mundial, y el tema familiar sobre todo, muchos de ellos, en el caso de Mucho A, pues está casado, creo que tendrán ahí más bien que rendir cuentas. Dice esa revista que hasta las 4 de la tarde, o sea, literalmente, sí, claro, del día siguiente, literalmente, como dice esta revista, se trató de una noche loca. Sí, 16 horas de fiesta, ¿no? Oye, y fíjate nada más lo que son las cosas, lo platicábamos aquí hace unos días, mientras tanto, el director técnico de la selección alemana ya impuso VEDA para los jugadores, los jugadores alemanes ya se encuentran en VEDA, incluso hasta para sostener relaciones sexuales con sus parejas, nada, ni siquiera de contacto sexual, y aquí hasta que termine la participación de Alemania en el mundial, y mientras estos, dándole vuelo a la hilacha, ¿no? Ese es finalmente lo que te pone a pensar, ¿no? Un equipo que es campeón mundial y otro equipo que a 10 días está... No es como espantarse o estar en contra de la fiesta, ¿no? No, 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 no. Pero me parece que todo el entorno tiene que ver, o sea, ¿qué tan metido estás en el mundial? Claro, ¿qué tan metido estás en el tema? Ese para mí, ese es el punto. ¿Qué tan metido realmente ya estás en la dinámica mundialista, no? Exactamente. Y bueno, obviamente ayer se le preguntó a miembros de la Federación Mexicana de Fútbol, el secretario general Guillermo Cantú, dijo que no, que no habrá sanción, finalmente es un tiempo libre, y dijo esos son los riesgos de la libertad, pues sí, es cierto, ¿no? Finalmente hubo libertad para los jugadores y muchos optaron por irse de fiesta de esta forma. Escuchamos a Guillermo Cantú. No es que nos guste o no, o sea, simplemente hay que tener muy claro que es un día libre y que no han faltado en ningún tema de entrenamiento ni de concentración. O sea, el tema de los valores, esa parte, nosotros, yo no voy a condenar a los jugadores, es una decisión personal libre, el que puedan disponer de su tiempo pactado previamente con la organización de una semana previo al viaje. El tema de la libertad es un tema complejo, por supuesto. A ver, digo ya, digo, es que nuestro productor, o sea, dice, nos insiste aquí en El Chicharo, fue día libre, día libre, sí, Richard, yo lo entiendo, y en el día libre puedes hacer lo que quieras, pero también hay que guardar las formas, o sea, yo creo que hay que guardar las formas y nadie está estigmatizando a las chicas, no, 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 con ellas nadie se está metiendo. Estamos hablando de estos baquetones que al final del día, pues, este, tienen que guardar las formas, son los seleccionados de nuestro país y estamos a 10 días de iniciar la Copa del Mundo, punto. O sea, hay marcas involucradas con la selección nacional, hay familias de por medio, porque además son todos, yo creo que podrían hacerlo totalmente, ahora, ¿quién es el que filtra esta información? Porque evidentemente el fotógrafo que va ahí, pues, es alguien del grupo, alguien de adentro, está informando, o sea, ¿quién filtra toda esa información? Y ¿sabes qué es lo peor al final del día? Les vale, o sea, esta publicación les vale, ¿no? Yo creo, yo a mí, lo único que voy a ver el tema, porque si Alemania llega a golear al equipo mexicano, se va a hablar, sí o sí, se acuerdan de hace 10 días, cuál es la necesidad de meterse en un tema controversial. Pero bueno, ese tema libre, eso es una realidad. ¡Gracias!